Mi nombre es Raúl Selig, del partido Die Linke, la izquierda de Alemania. Participamos hoy en la mesa sobre movimientos democráticos en Europa. El reto más importante es cómo actuar en un terreno que es totalmente hostil para movimientos democratizadores desde abajo. Porque realmente el campo institucional y representativo es sumamente difícil para la actuación de movimientos que quieren una democracia más allá de lo representativo y que quieren realmente recortar el poder de los grandes capitales. Yo no tengo una respuesta muy clara, yo creo que hay que actuar en lo institucional, pero yo creo que hay que hacerlo siempre desde una base de contrapoder social, o sea, desde una lectura, una postura más de afuera que de adentro. Porque si realmente uno quiere ser expresión de la sociedad, yo creo que hay que repensarse la política y no copiar los modelos de la política que nos presentan todos los días los grandes medios. Es el reto muy difícil, no tenemos respuestas, pero tenemos que desarrollarlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!